Señora ministra, ¿qué piensa hacer el Gobierno para garantizar que la mitad de la población no vivamos permanentemente expuestas a sufrir violencia sexual? Muchas gracias. Señora ministra. Gracias, presidenta. Señoría, la lucha contra la violencia sexual y contra todo acto de violencia que sufren las mujeres es una prioridad para este Gobierno. La erradicación definitiva de la violencia machista constituye la defensa más esencial de la igualdad de las mujeres y constituye la defensa de una sociedad mejor en la que nuestras hijas y nuestros hijos crezcan concienciados de que el respeto a los demás es el valor que debe imperar en sus vidas. En democracia no cabe la violencia y, por tanto, ante la violencia siempre tolerancia cero. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Fernández Castañón. Adelante. Verá, señora ministra, creo que estamos de acuerdo. Le preguntamos por la violencia sexual porque consideramos que el clima de la violencia contra las mujeres en este país es intolerable y queremos saber qué medidas, y no solamente estas ideas en las que podemos estar de acuerdo, qué medidas se están tomando para abordarlo en su complejidad. Cuando van a entender que la violencia machista no es solo la que se da en el ámbito de la pareja o expareja y que también es violencia el acoso, las violaciones la trata con fines de explotación sexual, las agresiones o la intimidación con carácter sexual, que también forman parte de esa violencia machista. Miren, nos escandalizamos con las actrices de Hollywood cuando se suman al Me Too, pero no les decimos nada a las actrices españolas cuando se suman al Yo También. Y es más, no les estamos diciendo nada a todas aquellas mujeres que no son actrices. ¿Qué le dicen a todas las mujeres que también han sufrido acoso sexual, agresiones en su trabajo, el que sea, en la calle, en sus espacios de confianza? ¿Qué respuesta nos da? ¿Qué respuesta incluso se da a usted misma, señora ministra? Porque les recuerdo que las compañeras en el Europarlamento ya han denunciado también el acoso sexual que existe en la política. Y díganos, ¿cómo cumplen ustedes la ley de igualdad si en la radiotelevisión pública española se invita a periodistas que dicen que el acoso es subjetivo o que tachan una ley tan importante como la 1.2004 de fascista? Dígame, cuando tenemos a periodistas que desprecian a las mujeres, al colectivo LGTBI y que hablan de abusar sexualmente de niñas, ¿cómo están cumpliendo la ley de igualdad? Dígame, señora ministra. ¿Cómo evita, además, su ministerio que las mujeres, por el hecho de serlo, estemos expuestas a violencia sexual y nos convirtamos en ciudadanas de segunda? ¿Qué está ofreciendo a las víctimas de violencia sexual? ¿Hay psicólogas, psicólogas preparadas? ¿Qué formación tienen los operadores policiales y judiciales? ¿Qué recursos? Mire, señora ministra, en el cargo a usted le va a dar respuesta al hecho de que nuestra ciudadanía, la de las mujeres, esté siendo de segunda. Igual que le va al Gobierno, da respuesta democrática a todas las mujeres que ahora mismo nos vemos expuestas a sufrir violencia sexual por el mero hecho de ser mujeres. Señora ministra, adelante. Muchas gracias, presidenta. Señoría, no cabe duda que la violencia que sufrimos las mujeres va mucho más allá de la que se produce en el marco de una relación de pareja. La violencia trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina o las agresiones sexuales, acoso y violaciones hacen sufrir de forma terrible a mujeres de todos los rincones del mundo. Pero le voy a decir una cosa, una cuestión que nos afecta a todos como sociedad y por eso podríamos avanzar de verdad desde la unidad. Unidad que ustedes rompieron, porque esta unidad está representada de la mejor forma posible en el pacto de Estado en el que estamos trabajando todas las fuerzas políticas, todas las comunidades autónomas, el pacto de Estado contra la violencia de género, donde ustedes son los únicos de esta Cámara que se han abstenido y que realmente no han votado a favor. Ustedes tenían la respuesta. Usted me está diciendo que… ¿Dónde están las respuestas? Pues están en el pacto de Estado, que ustedes han dicho que no, se han abstenido. Por tanto, no nos venga a dar lecciones en la lucha, porque nosotros sí que estamos trabajando cada día en ello. Mire, un pacto de Estado que en el ámbito de las agresiones sexuales contiene más de 20 medidas, tan importantes como el establecimiento de protocolos contra el acoso sexual en las empresas, la introducción de los cambios legislativos pertinentes para la aplicación del Convenio de Estambul, la promoción de programas integrales de atención a la violencia sexual. Debo decir más, las agresiones sexuales y el abuso y el acoso sexual ya están castigados en nuestro ordenamiento jurídico, con penas de prisión que pueden llegar hasta 10 años. Además, en la anterior legislatura se siguió ampliando esta protección. Donde elevamos el consentimiento sexual de los 13 a los 16 años. Se prohibió trabajar con niños a personas que hayan sido condenados por delitos con libertad sexual y se estableció que las menores víctimas de agresiones sexuales no mantengan ningún tipo de contacto con su agresor en el momento de declarar para evitar su victimización. Por tanto, estamos avanzando y también en la prevención y en la educación basada en el respeto y en la construcción de unas relaciones afectivas sanas. Espero y deseo que se sumen al pacto de Estado, porque esta es la respuesta y este es el instrumento. Muchísimas gracias.